La Iglesia de Jesucristo de los Santos A lo largo de la historia, el estigma social alrededor del mundo contra las personas surdas era tan fuerte que se crearon diversos mitos, creencias y prácticas En el nombre de la justicia y en el de nuestras sagradas leyes, ha sido decidido que el prisionero número uno Siendo presa fácil de los inquisidores, pues se les consideraba como practicantes de brujería u otros actos malévolos Que está corrompido, que hablas femado contra Dios A continuación te presentamos creencias más populares y extrañas respecto a la surdera Las personas surdas se enfrentaron a una época en donde la Inquisición los perseguía Acusándolos de ser amigos del diablo La mayoría de estos en la Inquisición los basaban en textos bíblicos como referencias para justificar sus actos atroces contra inocentes Diciendo que las personas justas y buenas estarían a la mano derecha de Dios Y los de la izquierda serían rechazados, ya que se decía tenían mal corazón y malos pensamientos La influencia de los líderes religiosos hacia las personas provocaron el repudio de diferentes rasgos en la personalidad de algunas personas Creando diferentes mitos y rumores, exagerándolos y castigándolos inhumanamente Como primera creencia, se decía tenían a un demonio cerca Esto se debe a que los libros de diferentes religiones incluyen en sus textos Referencias de que al lado izquierdo es malo, más no la surdera Diciendo que cada uno de los diferentes dioses en cada religión Tiene a la persona bondadosa a la mano derecha y a su izquierda al pecador preparado para ser rechazado Por lo tanto, las personas zurdas eran considerados hijos del mal Por ello, los zurdos fueron relacionados con prácticas de mujería y satanismo Llegando a tener sentencias extremadamente severas Y algunas prácticas no mortales perduraron hasta inicios del siglo XX Como segunda creencia extraña, las manos zurdas servían como talismanes Algunas prácticas no mortales perduraron hasta inicios del siglo XX En estas incluidas las investigaciones policiales de buscar como principales sospechosos a las personas zurdas La influencia de la santería africana aseguraba de dar creencia a la población De que la mano izquierda de un ladrón o un asesino, si se momificaba, podía llevar suerte a la persona Se debía cumplir un ritual de una especie de oración y presuntamente los poderes de la mano mutilada Daban suerte a la persona que hacía el ritual Pero con el tiempo, este efecto disminuía Y debía realizar nuevamente el ritual si quería mantener la suerte Como tercera creencia, en Japón se creía que casarse con una mujer zurda era un seguro divorcio Ya que creían de que al usar la mano izquierda, llamaba a los demonios y afectaba el matrimonio Por ello, el anillo debían utilizarlo en la mano izquierda Para espantar los malos espíritus que podían deshacer el matrimonio y poder tener un final feliz Como cuarta creencia, en las tribus africanas no está permitido que se preparen los alimentos con la mano izquierda Debido a que lo relacionan con las prácticas de magia negra con esa mano Como quinta creencia, según nativos de Nueva Guinea Tocar con la mano o solo el pulgar izquierdo un vaso o una copa Podría envenenar la bebida que el vaso o la copa contiene Por ello, al brindar se aseguraban que la otra persona no lo hiciera con la mano izquierda Todo esto contribuyó a que la sociedad priorizara la creación de las herramientas cotidianas para los diestros Los zurdos aún requieren de más artefactos que les faciliten sus tareas cotidianas Y afortunadamente, las marcas empiezan a comprender esta necesidad y dejar los mitos atrás Todos tenemos cualidades singulares y únicas que nos hacen especiales No podemos olvidar a muchas personas de reconocimiento muy grande Como Leonardo da Vinci, Albert Einstein, Beethoven, Amadeus Mozart, Aristóteles, Napoleón Bonaparte, Charles Chaplin y más Que a pesar de los estereotipos del pasado, lograron sobresalir Sin olvidar a algunos grandes personajes como Morgan Freeman, Angelina Jolie, Marilyn Monroe, la reina Isabel, Barack Obama, entre otros Personas grandemente exitosas quienes demuestran día a día que cada persona es especial A pesar que aún existen creencias en la actualidad en algunas culturas o sociedades pretendiendo corregir a una persona zurda Está claro que esto no es un defecto sino una cualidad que hace ser diferentes a unas personas de las otras Así como los rasgos físicos y comportamientos Todos somos diferentes y esas diferencias es lo que hace a nosotros como seres humanos seres interesantes ¡Gracias!